Hicimos una entrega de cheques simbólicos por valor de 3.794 millones de pesos, generando 240 empleos. Fue una jornada muy interesante ya que cada uno pudo expresar lo que en realidad formuló y también dándole gracias a todo el equipo de la regional del Centro de Desarrollo Empresarial por el apoyo incondicional. Hoy le quiero dar las gracias a la Alcaldía de La Virginia y a Fondo Emprender Sena, porque gracias a estas convocatorias hoy Piña Celeste recibe 80 millones de pesos, que le va a ayudar a su crecimiento, a generar empleo y a hacer de La Virginia un mejor lugar. Gracias a la gobernación de Risaralda y al Sena con su programa de Fondo Emprender, hoy pudimos adquirir nuestro capital semilla con más de 70 millones de pesos para poder generar esos empleos que tanto necesita el departamento de Risaralda. La huerta de Chanita por una sana alimentación en familia. Gracias. 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 Gracias.